Ya estamos de regreso aquí en Revista Jalisco y las mamás, las mujeres también están incursionando en otras áreas, áreas como la carpintería, labores de electricidad, lo que puede hacer un albañil y esta capacitación se está impulsando por parte del Instituto Jaliciense de las Mujeres. Esta mañana nos acompaña Alexis Ortega y es encargada de Ventanilla Única del programa Mujeres Valientes, Mujeres que Construyen. Muy buenos días, bienvenida. Gracias, buenos días. Todo un éxito de capacitaciones. Así es, sí, la verdad hemos tenido muchísima, muchísima influencia con la gente, sí, la verdad es que las mujeres están muy interesadas en aprender oficios no estereotipados, que son carpintería, electricidad, plomería, albañilería, todos estos oficios que culturalmente han sido masculinizados, pues ahorita las mujeres ya se están dando cuenta que aunque sea fuerza física, ellas también le entran a todo. Entonces, estas labores nos ayudan para hacer arreglitos en nuestra casa, pero ellas las están tomando esta capacitación para salir al mundo laboral, para buscar oportunidades en estas áreas. De hecho, para todo, porque también ustedes saben que a lo mejor en nuestra casa se nos puede, pues, descomponer alguna conexión, algo, y ya hablarle a una persona para que vaya y te lo arregle, ya te implica un costo y un costo alto. Entonces, esto, pues, ahora sí que de las dos formas, tanto de negocio, como, pues, ser económicamente independientes, ¿no? Poder a lo mejor en su casa arreglar sin problema alguno, sin que les genere un costo que no tengan. ¿Qué fueron estas disciplinas? A ver, platicanos, ¿y cuánto duró cada una de ellas? ¿Dónde la cursaron? Ahorita, bueno, de hecho, el día de ayer, como bien lo comentaba el director Gilberto Valdés de Servicio Nacional de Empleo, el día de ayer tuvimos la graduación de cincuenta alumnas que se graduaron del curso de carpintería, y los cursos son tomados en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, de hecho, es un trabajo en conjunto, o en la Cámara de la Construcción, el Servicio Nacional de Empleo y el Instituto Jalisciense de las Mujeres. Ahí pusieron todo, herramientas, la madera, no pusieron ningún peso. No, los cursos son totalmente gratuitos, se les proporciona todo el material, y pues ellas no ponen ni un peso. Y por ejemplo, ahí ya que están en la Cámara de la Construcción, estas mujeres, por ejemplo, conocieron un poquito más de lo que es la demanda, lo que la gente está pidiendo allá afuera, no es lo mismo lo que se trabajaba anteriormente, hablando de madera, lo que se pide ahora. ¿También pudieron tener un poquito de acceso a eso que hay en el mercado ahorita? Así es, de hecho, en conjunto con su capacitación, no nada más se les enseña el oficio, sino también se les sensibiliza en temas de violencia, que visibilicen a lo mejor alguna conducta que ellas están padeciendo, que están viviendo, para que la puedan visibilizar, y al mismo tiempo se les dan temas de valores y de emprendurismo, que es lo más importante, para que ellas salgan de ahí, con la visión de formar un negocio, o de a lo mejor ser simple y sencillamente ellas en su casa, tratar de hacer lo que aprendieron y venderlo. A ver, pero yo llegué a aprender carpintería, y tú me das un curso de violencia, entonces, no curso, sino me hablas sobre violencia de género, y si hicieron clic con el tema, si hay algo que ver. Sí, la verdad es que la mayoría, no todas, pero la mayoría de las mujeres que cursan este tipo de cursos, perdón, están pasando por algún proceso, son a lo mejor de un grupo vulnerable, y estas capacitaciones, al mismo tiempo que les enseñas el oficio y que las ayudas a ser económicamente independiente, las empoderas también en ese otro aspecto, que visibilicen y que vean alguna conducta errónea que están pasando, que están viviendo en la parte privada de sus vidas. Y les sirvió seguramente el escuchar historias de otras compañeras, historias similares, tal vez hasta se pusieron de acuerdo para emprender algún negocio. Exactamente. ¿Qué hubo en las relaciones de las demás? Esa es una parte muy, muy importante porque forman redes, forman redes de apoyo. ¿Por qué? Porque encuentran una empatía con la persona que está al lado con ellas, que está viviendo una situación similar o muy, muy parecida. Entonces, esta parte sí que mencionas es muy importante porque ellas ya no están solas. De hecho, pues nunca lo estuvieron, pero ya lo ven así. Dicen, oye, ¿sabes qué? O sea, mi compañera está pasando por esto mismo y resulta que mi compañera me platicó su historia de éxito, que lo superó. Entonces, eso a mí me impulsa en seguirlo haciendo y seguir a salir adelante. ¿Y el instituto, como tal, les da el curso IASAN? ¿Se acabó? No, el curso, se termina el curso, pero a la par, se les dan capacitaciones empresariales para impulsarlas a seguir con su negocio, se les sigue dando estos temas de sensibilización, que conozcan tipos y modalidades de violencia, porque, como les comentaba, a lo mejor padecen violencia, pero no saben, no tienen ni idea qué están pasando por esa situación. Entonces, al momento de tú exponérselos, ellas lo visibilizan y lo dejan de normalizar. ¿Hay una relación con el Servicio Nacional de Empleo en cuanto se abra una vacante y esa mujer está esperando una oportunidad para, pues, ahora sí, poner en práctica la carpintería, por ejemplo? ¿Les hablan al Servicio Nacional? De hecho, esa parte nos está apoyando la Cámara Mexicana de la Construcción, porque ellos, pues, al ser una cámara, tienen afiliados a ellos, pues, a muchísimas constructoras. Entonces, la misma cámara las avala a las alumnas para integrarlas al campo laboral de la construcción, una vez terminado su curso. Y con esta, muchas veces, al momento de hacer estas, ese trabajo no se requiere, me imagino, solamente la fuerza, sino que pudieran especializarse en algunos detalles. Así es. En darle calidad a este producto y que a lo mejor para los constructores esto equivale a un valor agregado. Sí, así es. Digo, la verdad es que hemos encontrado precisamente en estas capacitaciones que una mujer es, es muy dedicada, es muy, pues, de dejar. Exactamente. Entonces, de verdad, tú puedes ver los artículos que realizaron y son impecables. De verdad, yo hasta me dio mucha envidia y dije, yo quiero tomarlos. De verdad. Porque es diferente como llegan de, no voy a poder agarrar esa herramienta, cómo le voy a hacer. Se sorprendieron también de sus capacidades al final. Sí, sí, la verdad es que también necesitas mucha fuerza física. Entonces, tú las veías y limando con el taladro, de verdad, una cosa, híjole. Y, por ejemplo, el hecho de que ellas quieran llevar a su casa esto que aprendieron, montar un taller, ¿esto ya sería parte del Servicio Nacional del Empleo aquí en Jalisco? De hecho, nos apoyamos también, es como les comentaba en un principio, es un trabajo en conjunto. Obviamente, nos apoyamos también del servicio y el servicio nos apoya. Entonces, en esta parte, si ellas quieren implementar su negocio y demás, claro que sí, con el programa que precisamente acaban de comentar, Fomento al Autoempleo, también ahí las personas, las mujeres se someten a ese programa para adquirir el proyecto. ¿Este programa se va a quedar de manera permanente? ¿Siguen otras mujeres que tienen la inquietud? Sí, claro, sí, sí, de hecho, este, aproximadamente el dieciséis de mayo estaríamos comenzando con los talleres de electricidad, albañilería y soldadura. ¿Cuánto dura? Un mes. ¿Cada una? ¿Y con tiempos de? Son seis horas diarias, en total ciento veinte horas. ¿Solamente un turno, matutino o vespertino? Ahorita, por el momento, sí, nada más, solamente un turno es en la mañana. Muy bien, pues ahí está, para las mujeres que quieran comenzar. Sí. Vamos a ir, vamos a hacer una pausa, le recordamos que tenemos el teléfono treinta treinta cincuenta y tres cero siete, si usted tiene alguna pregunta, si usted le gustaría tener acceso a estos programas, aquí le vamos a decir cómo, y recuerde que este diez de mayo se van las cortesías para cenar y comer con mamá, son varios restaurantes que están con nosotros, gracias a los chilaquiles, que también nos regalan estas comidas, bonsai, comida japonesa, muchísimas gracias, tenemos un restaurante más de comida italiana, que también se ha unido a este, a estos regalos que le queremos hacer a usted, a las mamás, así que vamos a la pausa y ya regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Revista Jalisco y queremos conocer las historias de esas mujeres que agarraron el cepillo, el martillo, los clavos, y aquí están con nosotras, Micaela Rodríguez, Michelle López, bienvenidas a las dos, muy buenos días. Muy buenos días. A ver, ¿cómo inicia esta inquietud? ¿Cómo se enteran de estos talleres, de esta capacitación, Micaela? Bueno, pues primeramente, por el parte del Instituto Jalicense de la Mujer, yo me acerqué y pues tuve una respuesta muy positiva, donde nos apoya no tanto a aprender un oficio, una actividad para generar más tus ingresos para como madre jefa de familia. En lo personal, este, estoy muy agradecida por el apoyo que nos dieron a la Cámara Mexicana de la Construcción y al Instituto Nacional de Empleo, por darnos la seguridad y las herramientas para emprender un nuevo camino. Cuando te dijeron carpintería, ¿qué pensaste? Bueno, pues de repente es como, no tienen, bueno, lo personal, pues no, no como, pues normalmente sí sabemos clavar un clavo, ¿no? Pero, pues no agarra una ya una herramienta en forma para hacer una, una, un artículo, pues, ¿verdad? Para tu hogar. Y pues lo personal son las ganas de salir adelante. Eso es lo que te, te trasciende a, a, a lograr lo que tú te propones. En lo personal, pues, es muy emotivo porque todas las que fuimos miembro del, del, del curso hicieron unas cosas maravillosas, todas en general. Yo creo una mujer, una historia y un propósito. Cada quien lo hacía por, por un sueño, ¿no? Entonces, en lo personal es, estoy muy, muy orgullosa de, de verlo logrado y el apoyo en conjunto, un equipo en el que nos hacen realizarlo. Entonces, el, el sueño de, de darles a mis hijos, puede ser algo insignificante, pero no es nada fácil. Yo tengo problema de, de mis articulaciones y, pues, lo logré y eso es, ese es el objetivo. Y más a hoy que, que, pues, ser día de las madres, que estemos aquí y, pues, sí es un mensaje, pues, para todas las mujeres jaliscienses que pierdan el miedo a decir, no nada más es ser víctima de violencia, porque es, emprender un nuevo camino y que lo puedes llegar a ser, no importa la edad, porque hay personas mayores que lo, que lo lograron y, pues, es digno de admirarse. Michelle, queremos escuchar tu historia. Bienvenida. Gracias. Gracias, pues, mi, mi historia en esto de la carpintería fue también, este, una, un encuentro muy, muy lindo. Yo encontré el, yo encontré el aviso o la invitación para el taller e inmediatamente me, me asombró, este, que pudiera tener el acceso a estudiar, este, carpintería, porque también, pues, tengo diferentes trabajos, me dedico a pintar y. ¿Qué pintas? Pinto muros, este, tengo algunos proyectos que son de arte urbano y pinto muros, lienzos, maderas, todo. Nada más no maquillo. Es artista. Ajá, nada más no maquillo ni pinto uñas porque no sale, pero todo lo demás, este, pues, ahora sí que vamos llenándolo de colores, ¿no? Y esto de carpintería, pues, también se me hizo muy útil porque además creo que, bueno, yo tenía la, la idea de aprender, este, todo esto, manejar la madera que se me hace un elemento muy importante y además creo que también es importante tener conocimientos acerca de ello por lo mismo medio ambiente, por saber qué trabajo van a hacer, por futuros proyectos artísticos también, la madera lleva toda tu energía y todo tu cuerpo, toda tu mente ahí impregnada, o sea, hicimos una banca, un perchero, yo hice ahí una silla como zen para meditar y así, pero este, pero creo que se me enchina la piel de verdad de que como decían ustedes hace un momento, no es este, una pieza o no es algo insignificante, dejas ahí emociones, tu corazón, ahora sí que el brazo, ¿no? Este. Se quedaron ahí uñas. Se quedaron ahí uñas, todo. Y, y lo, lo maravilloso también es tener como esta prueba de trabajar las mujeres juntas, porque regularmente es muy difícil. Yo estoy también acostumbrada a trabajar con muchos hombres o con muchos chicos, ¿no? En la pintura, en la escritura, hay muchos, este, compañeros. Y trabajar con mujeres, a mí en lo personal, este, yo he vivido, pues, tengo muchas amigas y me encantan, este, como somos las niñas, pero luego en trabajos en equipo, también a veces son las que más se ponen el pie, ¿no? O son las que más así, no sé, lo que yo primero, luego tú. Ajá, hay conflictos, y dije, a ver, vamos a ir viendo este grupito, ¿qué onda? Y la verdad es que fue un equipo maravilloso, este, también ahí nos dimos cuenta, nos enseñamos unas a otras, que no es necesario ni fijarte en lo demás, ni pelearte, sino poner atención a tu trabajo, seguir tu, tu, pues, tu pasión, ¿no? Y que sí se puede hacer equipo, y creo que es una lección que aprendimos, ¿no, Micaela? Así es. Este, eso de que de ver. Oye, Michelle, ¿y tú ya traes proyecto en mente? O sea, ya fuiste al curso, ya eres artista, ¿tú ya traes algo ahí en mente? Sí. Sí. A ti, claro. Bueno, es que, este, ahora estoy trabajando un poco con el tema del surrealismo, y, y he tenido algunos proyectos que, de hecho, estoy muy contenta porque Jalisco está involucrado en ello, y es para llevar, este, algo del patrimonio cultural que tenemos en Jalisco a otros estados, y me tocó visitar, este, hace unos meses Xilitla, en San Luis Potosí, donde está este jardín surreal, hecho por Edward James, en donde estuvieron Pablo Neruda, Bretón, Dalí, trabajando ahí en este jardín impresionante, y el veintinueve de mayo participo en un maratón, que pienso llevar algo de madera colgando, pero espero que Bonafont no me escuche en este momento. Pero bueno, porque vas a tapar ahí el nuevo y esas cosas. Y el veintisiete hay una exposición, que es en homenaje a Dalí, y una de mis piezas, a de, que le salen tentáculos de pulpo, es como la primera parte de, de la pieza que voy a ir. Y tú, Micaela, a ver, ese conocimiento, esas bases de carpintería, ¿qué vas a hacer con ellas? Bueno, este, pues, primeramente estoy con la idea de formar mis, 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 mis banquitas. Que aquí vemos esta banca que tú le hiciste. Sí. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer esta banca? Bueno, pues, yo pienso que, me costó mucho trabajo. Ajá. No fue fácil, pero sí me quedó muy clara la lección, que tengo que mejorar. Esa fue hecha especialmente para mi hija, y pues, ya compré una herramienta, lo cual antes, para una mujer, es decir, como, ¿a dónde voy a comprar maquillajes, o algo personal para la mujer? Entonces, ahora ya me veo entre la herramienta, buscando la mejor precio. Oye, que tíner, estopa. Exactamente. Tíner, estopa, brochas, mi escuadra, mi cepillo. Entonces, yo sé que lo voy a lograr, porque estoy segura que lo voy a hacer. Este, estoy muy agradecida con el Instituto Jaliciense de la Mujer, porque me ha dado todas las armas para emprender mis caminos. Han creído en mí, no nada más en mí, en las mujeres jaliciense, en las que nos graduamos el día de ayer. En lo personal, pues, puede sonar insignificante esta certificación para mí, dárselos a mis hijos hoy, 10 de mayo. Ahí, déjamelo. Este, es, es parte de, de muchos sueños, porque no tuve la oportunidad de, pues, dar una, una carrera universitaria, y pues, la verdad, para mí vale mucho. Oye, Micaela, lo que sigue es, eh, la gente que trabaja en eso necesita una mesa, donde amarrar las herramientas, que estén fijas, que estén, que tengas un buen lugar de trabajo. ¿Dónde lo vas a conseguir? Eh, lo voy, sé que no va a ser fácil, pero, este, lo voy a lograr, y lo voy a hacer ahí en, en mi casa. ¿Sí tienes espacio en tu casa? Pues, si no lo hay, lo hacemos. Adiós, refrigerador, adiós, mesa de comedor, no importa. Aquí es mi taller. Y, pues, yo sé que, que lo vamos a lograr, y, pues, estoy muy emotiva, la verdad, este, sí me gustaría que, que formaran parte, más mujeres, este, que lo logren, y que, pues, déjenos mitos, ¿no?, de que la carpintería, o el ser albañil, o ser, este, mecánico, es nada más para los hombres, pues, así como pedimos la misma igualdad a las mujeres, pues, hay que entrarle también a, a las Oye, Micaela, yo te voy a dar un secreto, fíjate, el Servicio Nacional del Empleo te va a dar las herramientas, ¿cómo ves? Pues, sí, estoy muy, muy contenta, la verdad que el día de ayer fue muy emotivo ver tantas mujeres que lo lograron, la verdad, ni idea, yo creo que en mi casa, cuando sabían que iba a estudiar carpintería, pues, como que decían, y ya cuando me vieron llegar ayer, me decían, tú lo hiciste, yo lo hice. Muy bien. Entonces, pues, muy agradecida con ustedes, por los medios de comunicación, este, al Instituto Jaliciense de la Mujer, y el, a la, el Servicio Nacional de Empleo, por darnos esa, esa, creer en nosotros, en las mujeres, y la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, pues, por darnos ese espacio, la verdad, este, pues, que más mujeres vengan y que sí se puede, no hay, nunca hay que decir, no, no lo puede lograr. En lo personal, tengo problema de artritis, lo logré, soy sobreviviente de cáncer, y aquí estoy. Muchas felicidades. Entonces, no hay por qué decir, no podemos. Felicidades. Se puede. Muchas felicidades. Alexis, y así, las cincuenta mujeres con estas historias, contentas, con buenos resultados de la capacitación, ¿a partir de cuándo acercarse a las mujeres para los demás talleres que van a tener? Ya, ya, de hecho, desde antes, ya tenemos lista de espera, pero ya, vayan al instituto, estamos en Miguel Blanco, 883, entre Colón y dieciséis de septiembre, los teléfonos es el treinta y seis cincuenta y ocho, treinta y uno setenta, extensión cincuenta seis veintitrés, de lunes a viernes de nueve de la mañana, cinco de la tarde, horario corrido. Bien, gracias por habernos acompañado. No, muchas gracias. Gracias a todas. Gracias. De la gracia. De los trabajo, gracias. Ahí está el mensaje. Vamos a la pausa, es tiempo del corte informativo, ya van a ser las diez de la mañana.